¿Qué te parece el hecho de que las mujeres paren el 8 de marzo? Estoy de acuerdo, me parecería. Está perfecto, tanto la mujer como el hombre están en lo mismo. Lo que es mujer, mujer, y lo que es hombre, es hombre. Son seres humanos iguales, tienen dos piernas y dos brazos, digo yo. Me parece que es lo más adecuado en realidad como para reivindicar los derechos de las mujeres y seguir con la continua lucha de la liberación de la mujer. Porque es una forma de tratar de que nos concienticemos más por la igualdad. Como mujer me parece que está bien, o sea, es nuestro día y nos tenemos que hacer respetar y valer. ¿Vos parás? No lo sé todavía. Me parece bárbaro. Me gustaría que fuera solo el paro de mujeres, como para que se resalte más, resaltar más la figura de la mujer. Me parece importantísimo. Soy mayor y la gente mayor tenemos otro pensamiento al respecto, ¿no? Ahí está, vos ese día no parás. No, 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 nunca, nunca manifesté, nunca, no. Me parece que concuerda con lo que simboliza el día y que el significado del paro en realidad es que si paramos nosotras, para el mundo. Entonces, si paramos todas las mujeres del país, se para el país como para resaltar la importancia que tenemos en todos los sistemas. De hecho, por eso estoy en desacuerdo que paren también los hombres, porque se pierde totalmente la gracia, el significado y lo que simboliza el paro y claramente sí, yo paro. Otra edad, otro pensamiento. No evolucioné, por lo visto. Mi mayor apoyo sería con los actos que tengo yo y aparte dándole su espacio. Creo que la mejor parte es dándole su espacio que ellas mismas puedan defenderse. Me parece perfecto, me parece que hay que demostrar que tienes que tener derecho a manifestarse en este caso. No estoy afiliada a ningún sindicato, depende de cómo se transcurra el día en el trabajo. Si mis compañeras paran, tengo que parar. Por lo general me adhiero a la marcha. Este año no sé si lo voy a hacer, porque considero que es una marcha que se ha politizado mucho y en sí no estoy de acuerdo en eso. Es una lucha de las mujeres por nuestros derechos, pero en sí no se debería mezclar. Perfecto, yo siempre voy a la marcha, sí, me parece bien. Me parece que es una buena experiencia, un buen momento para vivir la experiencia de acercarnos entre mujeres. Capaz ponerte a hablar con tu madre, con tus hermanas, con tus tías y acercarnos de esa forma. Y sí, venimos a la marcha. Porque es de las mujeres. No es que esté separando géneros, pero es una lucha de las mujeres. Si puedo apoyar, apoyo en todo. Y si puedo bajar a la marcha, también no tengo ningún problema. Al contrario, si tengo que apoyar a las mujeres, ahí está, todo bien. Yo, por ejemplo, tengo hermana, mi madre, me crié con ella y la apoyo perfectamente. Además te digo, mis hermanas lo van a hacer. Mi señora, por lo general, me invita para ir, pero a mí me gusta que ella vaya y va con mi nuera, por lo general, y un grupo de amigas. Es como también darle un espacio a la mujer y que ella está... ¿Qué te gusta de la marcha? Ay, es hermoso, me encanta. Colorido, las mujeres, manifestarse la expresión, la libertad, es hermoso. Hay un montón de actividades en el día a lo largo de este año, no sé cuáles serán, pero siempre hay actividades de reunión entre mujeres y eso, así que generalmente vamos a esas reuniones. Estamos en una época donde hay que hacer cosas, hay que realizar el cambio y el pueblo tiene que realizar el cambio, en realidad. No sabía nada del paro ese, del 8 de marzo. El 8 de marzo, el Día de la Mujer. Ah, está bien, para mí está bien. Me parece re bien, la verdad, porque a veces hay que protestar así cuando están las cosas mal. Hacer una protestada a veces ayuda, me parece bien. Como ellas son mujeres, están reclamando igualdad y respeto comparado a los varones. Marcho sola, a veces con una amiga, con una familia de trabajo, con la que salga en el momento. No, con pancarta no, sí vengo con una amiga, en realidad hay una amiga mía que sí, que está con las feministas diversas. Y bueno, nada, vengo con ella y la acompaño. Si bien no estoy en el grupo, la acompaño. No sabía que paraba el 8 de marzo, te lo juro. ¿Vos parás? Yo sí. O sea, va, a ver, adhiero, pero yo soy jubilada, por lo tanto parar no puedo parar. Y me parece algo que está bueno, que está bien, que lo haga. Si lo necesitan hacerlo, que lo haga. Cuando puedo, sí, si no tengo clases, así paro, puede ser, sí. En realidad me parece genial, por el hecho de que, estando en el siglo XXI como estamos, seguimos viviendo cosas aterradoras que no tienen por qué pasar y respetar principalmente al otro.